En una zona densamente poblada, con seis poblaciones y otras en construcción, se emplazará el nuevo Parque La Paz de Santa Cruz, que va a beneficiar a más de 5.000 personas. Este espacio recreacional viene a potenciar el trabajo que se está haciendo en este sector con la construcción de más de 300 viviendas de los conjuntos Los Horacios V y VI. La intervención del sector Pavo Neruda con el programa Quiero Mi Barrio y con el de Condominios Sociales, donde se están renovando los edificios existentes. El nuevo Parque La Paz de Santa Cruz contará con multicanchas provistas de baños, camarines y zona de administración. Asimismo, se construirá una explanada para eventos culturales o ciudadanos, junto con una pista para la práctica de skate, juegos de agua y juegos infantiles inclusivos. Tendrá además una zona de picnic, máquinas de ejercicio para la tercera edad, jardines aromáticos, senderos peatonales y sombreaderos.